Dudes, hace mucho que no estaba con ustedes, hace mucho que no grababa, hace mucho de hecho que no jugaba Destiny y pues ya estamos aquí, ya tenemos Bad Juju, ignoren nuestro nombre si escucháis un feo se llama Mala Vibra esta madre, es nuevo entre comillas verdad porque estaba en Destiny o no y la ventaja intrínseca se llama Rosario de Maldiciones, las bajas recargan el cargador, aumentan el daño temporalmente y otorgan energía de super basado en la fuerza de Rosario de Maldiciones no se que pedo, no se que signifique eso pero vamos a probarlo ahorita verdad y pues vamos a checarlo no, de verdad tengo mucho que no jugaba Destiny Dudes así que probablemente esté más manco de lo normal no vamos ya, puedo ser más manco aunque ustedes no lo crean y bueno acompañándolo tengo el ingrediente principal, fíjense que lo estuve probando hace ratito dispara muy lento esta madre pero pues vamos a probarlo no es que tenía muchas ganas de jugar Dudes, de verdad me hacía falta jugar Destiny y llevaba una semana sin tocar un control siquiera y no, 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 no es horrible y ya me hace falta verdad y vivo de esto es mi adicción el Destiny y el manquear a perro bueno a ver vamos a esperar a que salgan a perro what que fue, ah fue un body se me abrió la guacatungui oh quítate teammate no me dejaste hacerme para allá wey bueno allá sigue el wey que tenía heavy y ahí va a mamar verdad hola perros muy bien hoy wey bueno aquí voy a poner heals luego, ay es que este cabrón tan de perro neta no le di muy bien ahora perro no hello cutie pie no manches se le acaba el amo muy rápido a esta cosa ahí voy a poner una granada y me voy a ir a la chingada oh rimón bueno a ver vamos a agarrar allá hey donde están enemigos con una a ver váyanse a la ching aquí donde están matando gratis ay no mira ese lag no manches mira ya viene alguien a culo es que ya vienen todos hombre no manches o sea todo y lag wey me la pelan nunca se fijan wey no sé no sé que pedo con mis teammates a veces ¿dónde estás hijo de pu? oh ahora perro ay wey en serio bueno a ver teammate por favor haz que no me maten gracias o sea tiene más lag no manches bueno ahí vamos a hacer una jugada chidilla muy bien lo que pasa es que ahí tiran la sombra entonces no puedo hacer mi super no rayos no yesi oh que pedo muy bien dudes voy a allá viene alguien esto señores muy bien es tuyo cabrón muy bien bueno era mío quiero llegar rápido a C para ver si puedo aventarles una granada y que mamen todos de un madrazo y creo que no voy a poder vámonos ay muy bien muy bien ¿dónde está el otro wey? había un un vato extra ¿no? changos bueno se fue para allá bueno a ver con todo muy bien estúpidines y bueno tiene yo a Toon solo vamos a evitarlo así ¿verdad? ahora vamos acá híjole ya no tengo ammo es que siento que tiene muy poquito ammo o sea está con madre que recargue muy bien dudes gracias creo que voy a venir aquí oh broteo no te merecías eso broteito es que hay alguien muy cerca exactamente muy bien muy bien blazer acabas de mamar cuidado buena cabrón muy muy buena ahora vamos allá ay doroteito de nuevo muy bien doroteo aquí vamos a echar una granada hola perros miren bien atrás oh jajajaja ese wey no 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 por favor no oh si se murió muy bien dudes muy muy bien muy bien me pedo como que no le hice el daño suficiente como para que se muriera no wey son mamadas bueno blazer estás a punto de mamar ya mamaste ahora acá oye aquí había aquí están wey híjole no tengo amo oh doroteito también tienes lag wey no manches todos tienen lag en este maldito juego ay ese te salvaste pendejo aquí si viene un sujeto muy bien está bien wey está bien no no doroteo gracias doroteo qué pedo muy bien muy bien ahora allá muy bien muy bien oh mi team hay tantas madres muy bien híjole se le atravesó el demonio al cabrón ese se le atravesó el demonio muy bien hola perro era el lagger de nuevo ya no lo voy a alcanzar me hubiera gustado hacerle daño un poco al menos a proteger el territorio a proteger el territorio bipito a ver aquí ay aquí está este joto oh panchito no 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 doroteo doroteo con una chingada doroteo oh rayos mira con tres disparos si se pueden morir fíjate aunque ni siquiera he visto lo del rosario y esas cosas me imagino que son tres ave marías este ahora cada que haga una baja voy a arrasar un ave maría a ver si funciona lo del rosario entonces probablemente eso sea este baja sin quítate sin recargar así que vamos a agarrar si voy muy bien necesito curarme creo que podemos defender a nuestros teammates ándele pinche doroteo ándele a perro bueno voy a aventar una granada porque ese wey me caga las bolas ahí está muy bien bueno a ver creo que están de aquel lado así que ándele perro ándele perro agarrar aquí al primer esperpento maloliente que salga muy bien esperpento maloliente oh no se murió what oh gracias mira por allá va a salir muy bien doroteito acabas de mamar doroteo viene acá atrás todavía bueno a ver qué pasó ahí hombre mira granaduki y aquí pensé que aquí iba a salir alguien bueno ay es el wey de lag mira no manches si se había muerto qué pasó ahí doroteito ay güey me cae muy bien ese wey en serio que sí no era la colonia changos monos perros bueno a ver este vamos a ayudar a este wey ayudar a mi teammate va aquí hay alguien aquí no 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 doroteo doroteo con una ching muy bien es el mismo wey ahí no manches oh muy bien doroteo muy bien mira rosario de maldiciones ave maría dame puntería señoras lejos leyendo la biblia si tuvieras si tuvieras como un granito de mostaza muy bien mira así funciona el rosario de maldiciones oh vamos por este wey buena cabrones ahora vamos creo que allá muy bien muy bien te la pelas wey es que está chido mira cuando tienes full auto este no te preocupas en estar aplanando el botón y eso y eso está muy bien muy bien te la pelas ahora vamos a agarrarse acá uy wey los dos perrazos dos va a llegar por acá arriba si ya vuelvo hello ah me ganó el amo oh dude necesito ayuda por favor teammate changos monos bueno a ver oh gracias cabrón yo te gané el amo muy bien muy bien muy bien oh oh rayos y agarrar a ese wey no no neta ese wey oh vámonos por favor con una changada muy bien mira muy bien ya tenemos amo gracias señor del caos tú siempre me comprendes pobrecito wey ve vete a chorino no no lo vas a matar wey suicidate mejor o sea en la vida real jajaja órale no ah esta pinche muy bien no me mates imbécil muy bien ok ahora si ahora si joder de su pink floyd deja vu oh casi casi hacía un un reaper demonios miren su salud jajaja que feo ultimate no te vio jajaja oh ese wey pobrecito teleport ninja ahora creo que viene alguien acá abajo al huevo hijo de duro bueno a ver gran eduqui ahí y mama muy bien jajaja uy wey si no si no jajaja aquí viene este wey oh no no por favor muy bien no debí lastimarme un poco uy wey oh jajaja perro que estas haciendo tu insulso animal voy a tener que salvarte imbécil jajaja ese wey es estupida oh jajaja muy bien muy bien yo quería este amito vamos a agarrar a aquel wey perro muy bien vamos muy bien no mames se me acabo en muy mal tiempo demonios uy en serio misión nos pone aquí donde están todos los enemigos claro que si jajaja ese wey muy bien ahora ave maría dame puntería muy bien oh no me hubiera quitado de ella me viendo asorbes que sea que sea un cuadro algo así rápido que no agarren heavy a perro jajaja que pedo con ese wey muy bien pero por ahí viene alguien y ulises orale y ni siquiera recé la ave maría no manches gracias por la baja por eso míralos o sea pueden estar corriendo como monos sin cerebro como el pete y pues van a hacer una baja a huevo que van a hacer una baja mira aquí está este wey hijo de tu madre jajaja ay wey bueno a ver vamos acá allá creo que salió alguien muy bien ave maría dame puntería muy bien vamos switch jaja neta enemigos muy bien oye me gusta me encanta que recargue en serio es muy útil cuando recarga solo oh what jajaja ese wey oh vámonos 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 oh que no me dé este wey porque mamo híjole bueno muy bien tenemos jugada ofensiva y tenemos heavy eso me gustó ya nos recuperamos dudes excelente no necesito irme de ahí muy bien que venga wey wey ahuevados a venir con su con su escopeta dudes no maman aquí viene un meko muy bien muy bien muy bien wey mira revamos una rocha de 10 señores y no rese el ave maría changos monos muy bien bueno a ver quítate eso teammate muy muy bien dudes gracias infinitamente muchas gracias por acompañarme hasta el final del video ya tenía mucho sin verlos y me agrada mucho estar con ustedes de vuelta ah saben que vamos a platicar sobre bad juju bueno vamos a hablar sobre el bad juju la mala vibra fíjense que está padre para que sea un poco más estable yo les recomiendo que pues le dejen aplanado el botón no tiene sistema de gatillo automático completo entonces eso está perfecto en cuanto al super si tienes modificadores de armadura con super y usas esta madre vas a tener tu super probablemente hasta 4 veces por partida bueno para resumir este es un arma más o menos no es el mejor rifle de pulsos porque pues está el el brote primario este y ese yo creo que es mucho mejor que esta arma está mucho muy bien para pbe para pbe eso está muy bien pero para pbp no es lo mejor y bueno espero que les haya gustado el video también espero verlos muy pronto cuídense mucho bye epílogo zona C zona C perdida zona A capturada 2 por 1 10 3 derribados quedan 3 minutos leyenda va a crecer zona B 2 1